Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio. En esta ocasión, como pueden ver amigos suscriptores, me encuentro aquí en la entrada hacia la zona centro de Ciudad Madero, Tamaulipas. Vean ustedes amigos suscriptores, aquí les muestro la entrada hacia la zona centro de Ciudad Madero. Y voy a hacerles un recorrido, no para este lado amigos suscriptores, les voy a hacer un recorrido hacia este otro lado, hacia el sur. Y aquí vengo con el recorrido amigos suscriptores, mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio. Espero que el video sea de su agrado, lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos. Solamente Tampico SMO. Espero que el video sea de su agrado amigos, lo compartan y se suscriban. Díganme amigos suscriptores, si alguno de ustedes es de por esta zona. Ando aquí en el, pues, en Arbol Grande, Ciudad Madero, Tamaulipas. Voy a girar la cámara para mostrarles todo aquí alrededor amigos, despacito para que ustedes contemplen. Vean ustedes, aquí les muestro. Bueno, allá en la esquina, allí, inicie el video. Vean ustedes, aquí se los muestro. Voy a continuar mostrándoles más, mucho más. Vean ustedes. Un saludo para todos los que sean de esta zona de Ciudad Madero, de Arbol Grande. Pues aquí les muestro su tierra, su barrio, amigos suscriptores. Vean ustedes. Solamente Tampico SMO. Vean ustedes, amigos suscriptores. Qué bonito se ve. Hoy grabé, bueno, es la costumbre de Tampico SMO grabar temprano, amigos, por el sol. Porque ayer, pues, ustedes vieron, amigos suscriptores, grabé a mediodía. Y, pues, estaba bien fuerte el sol. Miren, aquí les voy a mostrar esta calle. Vean ustedes. Contémplenla. Voy a continuar mostrándoles más, mucho más. Vean ustedes, amigos suscriptores. La Álvaro Obregón. Voy a girar la cámara para mostrarles todo aquí alrededor, amigos suscriptores. Su barrio, su tierra. Ciudad Madero, Tamaulipas. Desde por allá inicié el video, amigos. Y aquí les sigo mostrando más, mucho más. Vean ustedes. Sinceramente, qué bonito se ve, pues, la mañana, amigos. Cuando son las 10 de la mañana. 10 con 9 minutos. Y aquí vengo mostrándoles más, mucho más. Como les digo, amigos, espero que el video sea de su agrado. Lo compartan y se suscriban a Tampico SMO, el único canal. Buenos días. Y aquí sigo, amigos, con todos ustedes. Un saludo para la señora Amelia Huerta. Ando aquí en la tierra que la vio nacer. Señora Amelia Huerta. Y en el barrio de usted, Árbol Grande. Vean ustedes, aquí vengo. Y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO. El único canal. Vean ustedes. Solamente Tampico SMO. Los mete a la intimidad, amigos, de su tierra, de su barrio. Y aquí voy a cruzar una calle muy famosa. Muy conocida. La 16 de septiembre. Vean ustedes. La 16 de septiembre. Aquí se los muestro, amigos suscriptores. Estoy aquí en el semáforo este. Y aquí les voy a mostrar. La Universidad Miguel Hidalgo, amigos suscriptores. Vean ustedes. Vean ustedes. Un saludo nuevamente, señora Amelia Huerta. Que ando aquí. En su barrio. En la tierra que la vio nacer, señora. Vean ustedes. Aquí se les muestro todo aquí alrededor. La 16 de septiembre. Vean ustedes. Bueno, aquí voy a cruzar, amigos. Voy a cruzar aquí. La calle 16 de septiembre. Para mostrarles más. Mucho más. Espero que el video sea de su agrado. Lo compartan. Y se suscriban. Los que no estén suscritos. Voy a mandar unos saludos. Con muchísimo gusto. Para todos ustedes. Mis suscriptores. Que siempre están al pendiente de mis videos. Pero antes de iniciar con los saludos. Voy a girar la cámara aquí alrededor, amigos. Para mostrarles la Universidad Miguel Hidalgo. Vean ustedes. Aquí les muestro, amigos. La Universidad Miguel Hidalgo. Compartan los videos, amigos. Miren qué hermoso se ve. Nuestras avenidas. Nuestros barrios. Nuestras calles. Aquí se las muestra Tampico SMO. El único canal. No hay otro, amigos. Que los meta a la intimidad. Como el canal que es de todos ustedes. Tampico SMO. Y aquí sigo, amigos. Con todos ustedes. Bueno. Ahora sí voy a iniciar con los saludos. Voy a mandar un saludo con muchísimo gusto. Para Héctor Melueta Vadillo. Con muchísimo gusto, amigo. Te mando saludar. Desde aquí. Desde Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Quiere mandar saludos, señora? ¿No? ¿Por qué, hombre? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sí? Ahí voy. Ahí voy para allá. Déjeme bajarme. Sí. Déjeme bajarme. Bueno. Una señora. Una señora quiere mandar saludos. Y me voy a bajar por este lado, amigos suscriptores. A veces me dicen que yo hostigo a la gente. Pues no. La gente me llama. Para que quiere salir. En la cámara de Tampico SMO. Y aquí le voy a presentar. Señora Amelia Huerta. Le voy a presentar a una vecina de usted. Esta es una suscriptora. Buenos días, señora. Buenos días. Para empezar, ¿cuál es su nombre? Rosalba Maldonado Guerrero. Rosalba Maldonado Guerrero. Bueno, señora Maldonado, mande saludos a quien usted quiera. La cámara es suya. Ah, bueno. Pues a toda mi familia. A mis hermanas. A mi hermano que está malito. Y a mi hermana que está ahí en el otro lado. ¿En qué parte de Estados Unidos? En Longview, Texas. Ok. Bueno. ¿Usted habla con ella? Sí, seguido. Bueno. Cuando usted hable con ella, nomás apunte la dirección Tampico SMO. Y dígale. Hermana, te mandé saludar a través de Tampico SMO. El canal de YouTube, el canal Tampico SMO, el canal de todo aquí, Tampico, Ciudad Madero y la región. El canal del barrio. Te mandé saludar y ella la va a ver en YouTube. Ah, ok, ok. Bueno, te mando saludos y todo mi cariño. Esperando que te encuentres bien tú y toda tu familia. Ok, ándale, muy buen mensaje. Este, mire, tengo una suscriptora que vive en Guadalajara. Se llama la señora Amelia Huerta. No sé si la conoce. Dígese que me... ¿Le suena? Sí, ajá. Bueno, señora Amelia Huerta, mire, aquí estoy entrevistando a una vecina de usted, señora Amelia Huerta. Espero que usted también la conozca. Se llama la señora... Rosalba Maldonado. Ya escuchó, señora Amelia Huerta. Bueno, la manda, la saludo. Desde aquí, desde el barrio que la vio nacer. Arbol Grande. Arbol Grande, Ciudad Madero, Tamaulipas. Así es. ¿Algo que quiera agregar, señora? Pues no, que aquí estamos todos bien, que no hay nada malo. No hay violencia, no hay nada. No, 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 es una colonia tranquila. Ok. Que pase bonito día, señora. Igualmente. Que Dios la bendiga. Cuídese mucho. Gracias. Con permiso. Saludos. Igualmente. Bueno, amigos, aquí voy a continuar mostrándoles para... Este es un... Pues ustedes vieron, amigos suscriptores, porque me mandan decir que yo hostigo a la gente. Pues no. La gente me llama porque quieren mandar saludar. Y yo a veces los invito a que manden saludos si quieren. Pero antes de que yo les diga, yo no los enfoco hasta que ellos dicen que sí. Bueno, amigos, aquí voy a continuar con los saludos. Voy a mandar un saludo también para Daniel López. Un saludo, amigo Daniel López. Enrique... No. Jaime Enrique Holguín López. Salvador Flores. Un saludo, amigo Salvador Flores. Voy a mandar un saludo también para Armando Sánchez. Ernesto Treviño. Lisbeth. No me dijiste tu apellido, amiga. Te mando a saludar con muchísimo gusto. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Rosalba Ortega. Y Guadalupe Ortega. También voy a mandar un saludo para... Carlos Galicia. Un saludo, amigo Carlos Galicia. Te mando a saludar desde Tampico, Tamaulipas hasta Estados Unidos. No me acuerdo en qué parte de Estados Unidos estás. Pero te mando a saludar con muchísimo gusto. También voy a mandar un saludo para Lupita Abriones. Un saludo, amiga Lupita Abriones. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Gigi. María Juárez. Laureano Molar. María González. Con muchísimo gusto los mando a saludar a todos ustedes. Diana Cruz. Maribel Longoria. Un saludo, amiga Maribel Longoria. Y gracias por tus bonitas palabras. Te lo agradezco enormemente, amiga Maribel Longoria. Diana Cruz. Cristi Díaz. Un saludo, amiga Cristi Díaz. Te mando a saludar con muchísimo gusto. También voy a mandar un saludo para Javier Sánchez. Javier Sánchez. Ignacia Luna. Con muchísimo gusto, amiga. Te mando a saludar desde aquí. Desde Tampico, Ciudad Madero y toda la región. Y aquí sigo, amigos, con todos ustedes mostrándoles más. Mucho más. Vean ustedes, amigos, suscriptores. Aquí sigo. Vean ustedes los Tampico, Playa. Digo, Tampico, Madero. Bueno, también pasan aquí los Tampico, Playa. Y aquí se los muestro. Vean ustedes, amigos, suscriptores. Aquí voy a girar la cámara para mostrarles todo aquí alrededor. Vean ustedes. Aquí les giro la cámara para mostrarles todo el barrio aquí. De Arbol Grande. Voy a continuar mostrándoles más. Mucho más. Voy a también mandar un saludo para Sergio Ramírez. Con muchísimo gusto, amigo. Te mando a saludar desde aquí, desde Tampico, Ciudad Madero y toda la región. Y aquí sigo, amigos, con todos ustedes mostrándoles más. Mucho más. Compartan los videos, amigos. Eso es muy importante para mí. Para yo seguir haciendo más videos para todos ustedes. Siempre los videos, amigos, los hago con muchísimo gusto para todos ustedes, mis suscriptores, que siempre están al pendiente de mis videos. Vean ustedes, amigos, suscriptores. Aquí sigo. En la avenida Álvaro Obregón. O Emilio Portesfil. Como ustedes les quieran llamar. Bueno, ya tienen otro nombre, pero pues... Para no distraerlos a ustedes. Ustedes saben cómo, pues cuando se fueron de aquí, saben cómo se llama esta calle. Y así se las menciono yo. Bueno, amigos, suscriptores. Aquí voy a... Me encontré una caña. Aquí se las voy a mostrar. Vean ustedes. Todo el barrio aquí alrededor. Se los muestro. A través de Tampico SMO. El único canal, amigos. Voy a girar la cámara todo aquí alrededor. Para seguirles mostrando más. Mucho más. Vean ustedes. También voy a mandar un saludo para Omar Hernández. Un saludo, amigo Omar Hernández. Y aquí sigo con todos ustedes, amigos suscriptores. Espero que el video sea de su agrado, amigos. Ya saben que siempre son hechos con muchísimo gusto para todos ustedes, mis suscriptores. Que siempre están al pendiente de mis videos. Se los agradezco enormemente. Y aquí sigo. Con todos ustedes. Un saludo también para Víctor Rosario. Hasta Caracas, Venezuela. Ando aquí en tu tierra, amigo. Ciudad Madero, Tamaulipas. La tierra que te vio nacer. Y aquí sigo, amigos suscriptores. Como pueden ver, amigos, aquí les voy a decir algo. Les voy a mostrar. Miren, para acá está la colonia Arbol Grande. Y brincando la calle para este lado, amigos, se encuentra la colonia Obrera. Aquí se las muestro. Todo aquí alrededor. Vean ustedes, amigos suscriptores. Desde por allá vengo. Desde por allá. Contemplen, amigos, su tierra, su barrio. Voy a continuar mostrándoles más, mucho más. Vean ustedes. Y aquí sigo. Vean ustedes, amigos suscriptores. Aquí sigo mostrándoles más, mucho más. Solamente Tampico S.M.O. los mete a la intimidad. Solamente Tampico S.M.O. los traslada a los bonitos recuerdos. Tampico S.M.O. nunca los traerá malos recuerdos. Siempre los traslada a los bonitos recuerdos de nuestras calles, nuestros barrios. Las calles que, pues, cuántas veces no pasamos por ellas. Y como les decía en el video de ayer, amigos, este, pues, podemos vivir en las ciudades más modernas, más, pues, más famosas del mundo. Pero como nuestros barrios, solo hay uno, nuestros barrios. Y aquí sigo con todos ustedes, amigos, mostrándoles más, mucho más de la avenida Álvaro. Obregón. Vean ustedes. Espero que el video sea de su agrado, amigos. Lo compartan y se suscriban los que no estén suscritos. Vean ustedes, amigos suscriptores. Aquí voy a llegar al semáforo donde está el, donde estaba el, pues, el, el penal Andonegi. Ahorita es un museo, amigos suscriptores. Para los que no, pues, cuando se fueron, no era un museo todavía. Pues, ahorita es un museo. Y aquí voy a llegar al semáforo este. Vean ustedes, amigos suscriptores. Aquí sigo. Espero que el video sea de su agrado, amigos. Lo compartan. No nomás vean los videos, amigos. Suscríbanse a Tampico SMO. Estamos a muy cerca de llegar a los 5,000. Y vamos por más. Mucho más. Vean ustedes. Aquí sigo. Miren, como pueden ver, amigos suscriptores. Aquí les voy a hacer un acercamiento hacia allá. Donde está el, el, pues, donde estaba el penal Andonegi. Como les digo, ahorita ya es un museo. Y aquí se los muestro. Voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más. Mucho más. Vean ustedes, amigos. Aquí sigo. Compartan los videos, amigos. Eso es muy importante. Para yo seguir haciendo más videos para todos ustedes. Vean ustedes. Voy a girar la cámara todo aquí alrededor. Para mostrarles todo aquí alrededor. De nuestros barrios. Nuestra tierra. Amigos, con esta bonita y bella imagen. Me despido de ustedes. No sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal. Me den un like. Activen la campanita. Para cuando yo suba un video. Le llegue la notificación. De corazón se los digo, amigos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.